Tengo el gusto con... Gel Metal Gel Metal ¿En español es? Es infierno del metal ¿Cuánto tiempo ya llevas como luchador? Llevo 3 años como luchador profesional 6 años entrenando Bien La participación y el triunfo en este evento ¿Qué significa para ti? Pues mira, la verdad significa mucho porque es una tercia fuerte que ya tiene mucha luna recorrida fue una lucha dura, recia pero afortunadamente salimos con el triunfo y creo que es lo importante, estamos para eso y para más Veo gran afluencia del público vino mucha gente a verlos ¿Qué sientes un momento dado a esa participación también del público? Pues se le agradece la verdad porque uno no es nada sin el apoyo del público, obviamente uno trabaja para darles gusto y para que se vean satisfechos eso es lo importante ¿Con quién tengo el gusto? Esquila ¿Cómo? Esquila ¿Estilo? Esquila Ah, esquila Esquila ¿Qué significó ganarle a los machos a ustedes? Espérate, jodos, espérate ¿Qué significó? Espérate, espérate y creo que estas oportunidades se aprovechan y hoy no lo hicimos de fea manera, creo y nos llevamos el triunfo hay que tener colmillo, hay que tener garra y creo que vamos demostrando que tenemos Tienen buena estatura van ganando peso ¿No se les ha dificultado el desarrollar la lucha? Pues a mí en lo personal un poco hay poca poca gente del mismo calibre Sí, es lo que veo, su altura Entonces sí, tan solo la altura pero ahí vamos poco a poco y este nada más que echarle las ganas y buscar trascender en este deporte ¿Son ustedes de Edefe o Estado de México? De la Ciudad de México Bueno, yo Ciudad de México Estado de México Ok ¿Cómo están viendo el panorama de la lucha ahorita? ¿Están moviendo para todos lados, no? Pues ahorita sí las giras las mandamos lo que es Estado de México a la Ciudad de México y esperamos trascender un poco sobre la Ciudad de México esperando algunas fechas en otras plazas que espero sí se den De alguna manera ahorita la lucha independiente está agarrando mucho juego o sea, tenemos Coacalco, Tlanepantla, Naucalpan Budokan, Nesa, etc. Y de alguna manera están llegando gente de AAA y Consejo a enfrentar a independientes ¿Están ustedes en esa perspectiva, no? De buscar alguna oportunidad de ese tipo Claro que sí Este Uno busca siempre las mejores oportunidades pero para eso hay que seguir trabajando seguir demostrando arriba del rin como lo hicimos en esta ocasión y pues gimnasio, entrenamiento que es la base de todo esto para poder seguir avanzando ¿Dónde los puede seguir el público? ¿A ti? ¿Repite tu nombre, por favor? Mis redes sociales son como Facebook Estila Luchador Estila Luchador, ok Estila Aguilera Ok Y en Instagram igual Estila-Luchador ¿Y en tu caso? En Facebook Luchador Gel Metal Y en Instagram también Luchador Gel Metal Así me encuentro en las redes sociales Ok